¡Ya está! El ser humano es una criatura que sin duda se acostumbra a todo. Tiene un nivel de adaptación brutal. Y existe un guitarrista chileno llamado Andrés Godoy que es prueba fehaciente de lo que un humano puede lograr en condiciones adversas. Daniel Godoy, como tú y yo, empezó a tocar guitarra desde una temprana edad, pero aún así a sus 14 años tuvo un accidente en el cual perdió un brazo. Pero adivina qué, eso no le quitó las ganas de tocar guitarra. Y en esa situación y para ello creó una técnica nueva de ejecución de guitarra llamada Ta-Tap. O sea que solamente con una mano puede percutir, puede rayar y digitar las notas del diapasón. ¡Interesante! Pero antes de pasar al video de nuestro amigo Andrés Godoy, lo que te voy a pedir es lo siguiente. Como te has dado cuenta, he empezado a trabajar con algunos videos que tienen copyright. Por lo tanto, se me dificulta mucho monetizar este tipo de cosas, pero sé que a ustedes les llama la atención. Por lo tanto, me he decidido a empezar a trabajar en otra plataforma en donde pueda trabajar técnica, teoría, mecánica y otras cositas de guitarra eléctrica. Te voy a invitar entonces a unirte a mi Patreon, en donde voy a estar leyendo mensajes, subiendo ejercicios, subiendo explicaciones, todo, todo, todo a favor de que puedas aprender guitarra de una manera más eficiente. ¿Qué te parece? Está buenísimo. Voy a compartir todos los secretos que trabajo con mis alumnos particulares, contigo y el grupo que se quiera sumar. Aquí abajo está el link para que te puedas sumar. Te espero allá. Pero no nos salgamos tanto del video. Escuchemos al señor Andrés Godoy y empecemos a analizar su técnica. Bien, lo primero que se puede observar es que el señor Godoy generalmente toca con un capo. No creo que sea una especie de fret wrap, así como para mutear las cuerdas. Lo que debo entender quizás es que pueda utilizar una afinación abierta para que quede más cómoda la ejecución. Y el capo también le ayuda a que algunas notas abiertas queden mejor en la tonalidad que está tocando. Pero echémosle un vistazo. Esto va a estar muy interesante. Es impresionante. Ya paro. Ustedes ya saben. Yo paro cuando tengo que parar para explicar. Fíjate que está muy lindo lo que está sucediendo. Además de obviamente caer como con hammer-ons encima del diapasón. Fíjate que el dedo meñique lo está utilizando. O sea, el dedo 4 lo está utilizando como parte de un dispositivo para rasguear. O sea, él está utilizando su dedo 4 para el rasgueo o para percutir la nota. Eso está muy bueno. Como si nosotros en nuestra mano izquierda utilizáramos para hacer el arpegio o para tocar una cuerda. Quiero que te fijes muy bien. Lo voy a retroceder y quiero que lo mires. Ahí está. Si a alguno ya le cuesta colocar la mano en el diapasón, imagínate cómo es empujar un dedo hacia abajo sin la necesidad de apretarlo contra el diapasón solamente para que percuta una cuerda. Eso me parece de una fineza mecánica maravillosa. Esas terceras que están ahí son muy parecidas al video anterior de los hermanos Vargas, pero la única diferencia es que acá está un poco más separado el intervalo. Pero eso que acabas de escuchar también son terceras. Está muy bueno. Y otra vez el arpegio. Me parece interesante también el sonido porque esto tiene que ir acompañado con un set determinado sonoro para que suene así. Bastante reverb estoy escuchando y un poquito de delay, lo cual genera un poquito un sonido más abierto y un sonido un poquito más relleno, se entiende. Y es interesante porque también hay que hablar de guitarras como aspecto físico y sonoro. Está muy bueno porque él está, además del instrumento acústico, él para captar muy bien el sonido de las cuerdas, él está ocupando un micrófono. Un micrófono como el de una guitarra eléctrica, pero montado en una guitarra acústica. Estos micrófonos son bastante populares y captan muy bien el sonido. Entiendo que al trabajar con una mano a veces esas cosas se tienen que potenciar, pero si te das cuenta el trabajo rítmico y el trabajo de sonido, o sea, que tan fuerte caen los hammers o los pull-offs o las pulsaciones con el dedo, es espectacular. O sea, es muy fino el movimiento. Se entiende muy muy claro y obviamente la composición está más que hermosa. Está muy bueno. Ese colchón armónico que se alcanza a escuchar. Escucha esto. Esa hace, como él toca unas notitas así muy sueltitas ahí, pero la sensación de reverb y de delay como que deja una pequeña capa sonora, lo cual acompaña muy bien en la canción. Claro, y al ocupar mucho reverb y delay, está bueno ese capo colocado ahí porque mantiene las notas dentro de la tonalidad. Muy bueno lo que hace. Está súper bien. Está súper bien ocupado. Mira esta frase como se juega con la articulación porque no solamente está jugando con los hammers y pull-offs, sino que también hay unos pequeños slides en esta frase que son muy agradables de escuchar. Y es interesante porque sus movimientos melódicos son súper certeros también. O sea, se siente como si él entendiera la música con su única mano como un concepto completo. Él tiene una rítmica, él tiene una melodía y a la vez tiene una armonía. Lo está pensando todo con su mano izquierda. Es, me parece más allá de un ejercicio mecánico muy potente, me parece un ejercicio mental muy fuerte. Él, supongo que él tuvo que pensar muy bien lo que quería hacer y lo que quería lograr. Es, me parece más allá de un ejercicio mental muy bien lo que quería hacer y lo que quería hacer. También se siente muy agradable la canción. Esto ya tiene que ver con su composición. Porque, si no me equivoco, la métrica de esta canción son seis octavos. Entonces se siente muy bonito el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es el sonido cuatro cuartos al que quizás podemos estar muy, muy acostumbrados. No es el sonido cuatro cuartos al que quizás podemos estar muy bien lo que quería hacer. Otra cosa que está interesante, y disculpa que corte acá porque me parece que estaba un poco inspirador este movimiento, es que, fíjate que, aunque esté tocando en cualquier lugar de la guitarra, su guitarra suena igual de sólida. Yo creo que si tocara una guitarra así, de cuerdas metálicas, pero acústica, yo creo que me costaría un poco, en los espacios más altos, pasado al espacio 10 o 12, que se escuchara realmente el hammer como fuerte, porque hay que tener fuerza en la mano para lograr eso, sobre todo si la acción es un poco alta. Acá, mira. Es maravilloso. Es tremendo. Esta canción se llama Tonada portuaria, y es del señor Andrés Godoy. Realmente me deja con una sensación súper agradable en un sentido. Qué impresionante es darse cuenta que, aunque tengamos mil dificultades con nuestros dedos, con nuestras manos, etc., todo se puede sacar adelante. Todo, todo, todo. Fíjate que en tiempo de facultad tenía un profesor de piano funcional que tenía un dedo totalmente como quebrado, hacia un costado. Andro, si me estás viendo, si me ves en algún video, te mando un beso. Realmente, él decía, no importa cómo estén tus manos, si te quebraste la mano, tienes algún problema, la música igual se puede hacer. Así que, para todos los que están viendo este video, yo creo que el señor Andrés Godoy es como una gran inspiración y descubrir que no importa lo que esté pasando en tu vida o en qué problema esté tu cuerpo, la música aún así se puede crear y se puede hacer. Me encantaría saber entonces qué opinas de la ejecución del señor Godoy y si es que yo pasé por alto alguna de las características que tiene que ver con su ejecución, por favor, házmelo saber. También tengo acuerdo que estos videos van con mucho cariño para ti. No te vayas antes sin comentar y dejar un like que es súper importante, muy, muy valioso para su servidora. Recuerda que también me puedes seguir en las redes sociales que tú quieras. Ahora revisemos el Patreon aquí abajo en la casilla de descripción. Esperando a que tengas una semana súper genial, súper musical, me despido de ti. Soy Lore, te dejo un beso. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.